El presidente Pedro Castillo no se quedó callado ante los ataques de la prensa de Itakeko Fujimori y salió a responderles, escuchen lo que dijo el presidente. O una evidencia donde quieren encontrarle al presidente, oiga, déle tanto, o dígale a tal empresa que me dé tanto. O una llamada telefónica a tal ministro, sí te voy a poner de ministro, pero vale tanto. Acostumbrados a esa réplica, acostumbrados a esa historia, y hoy las quieren meter a ese saco. Por eso, queridos compatriotas, hoy también convoco a ustedes, si Huancabelica, Tallacaja, ¿tienen ustedes algún profesional que demuestre esta gestión? Lo invito públicamente para que sea parte de la gestión y seguir impulsando el desarrollo de la región y de las provincias.